En una historia sin ti fue fácil de predecir Justo enfrente de mi, un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma de pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí que eres la mitad de mi En un instante te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma Pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien Y tú haces que quieras ser mejor persona Si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Te amo comogus ¿Ves? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ben Vas a beber a mis brazos Vos ves, sientes como la primera vez Si te quedas ya nunca me iré De tu lado Ni un solo segundo te sentís Lejos de mí No hay nada en este mundo que Cambié por ti Me ayudó ese tiempo Con más fuerza hoy pienso Lo que siento por ti no tiene igual Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Pero amor, amor, amor Lo que se dice amor No hay nadie como tú Que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo ¿Dónde estás amor? ¿Por qué yo con esta soledad no puedo? ¿Por qué yo con esta soledad no puedo? Vuelve por favor Yo te sigo prefiriendo a ti Aunque me traes como un juguete Y solo me utilizas cuando quieres Tal vez, tal vez se escucha absurdo No, pero es así Yo te sigo prefiriendo a ti Ya sé que suena ilógico y tonto Tal vez soy un estúpido romántico Pero es la verdad Cambiaría todos esos besos que me dan Por un beso tuyo Con sinceridad Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes de fracasé Confundido hasta mí En la unión Solo me lastimé El amor desconfié Y dudé Y hasta en juego Lo pensé Pero al fin te encontré Pero me encontraste tú O quizá fue el amor que al final se apiado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue hermano con un amor en el pasado Y es que al fin te encontré Que al fin te encontré Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en mí Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Yo te veo y no me la creo Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida y mi cielo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Si siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo Ves, otra vez, otra vez aquí estoy a tus pies Te lo dije un día más a volver Ves a volver a mis brazos Ves, sientes como la primera vez Si te quedas Si te quedas ya nunca me iré Ha valido la pena Ha valido la pena el dolor Porque hoy es más fuerte este amor Ves, otra vez, otra vez aquí estoy a tus pies Te lo dije un día más a volver A mis brazos Ves, sientes como la primera vez Si te quedas Si te quedas ya nunca me iré De tu amor Amor, amor Lo que se dice amor No encuentro No hay nadie como tú Que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por favor Porque el amor, amor Solo contigo lo siento Vuelve por favor Porque el amor, amor Solo contigo lo siento